Estamos con Pilar Sánchez, que es responsable de contenido en YouTube España y vamos a hablar de algo que nos interesa mucho a las familias hoy día y es cómo regular el contenido al que acceden nuestros menores en la red o en este caso en YouTube. Hola Pilar, muchas gracias por este ratito. Y bueno, yo voy a dar paso a que ella lo explique, que me lo ha explicado a mí antes muy bien, muy fácil y lo que los papás y las mamás, las familias necesitamos, sobre todo es ayuda para gestionar bien las redes y el contenido que hay en Internet. Así que cuéntanos un poquito cómo podemos hacer esa supervisión responsable. Genial, pues bueno, desde YouTube, desde Google, siempre estamos intentando sacar herramientas que ayuden a los padres y a las familias a poder, no controlar, pero ayudarnos a decidir el contenido que nuestros hijos pueden acceder, porque sabemos cómo tenemos esa necesidad de ayudar a la sociedad en esto. Y hoy pues os quiero hablar de dos herramientas principales que tenemos desde YouTube. La primera creo que la conocemos más o menos todos los padres, que es YouTube Kids. Esta es una aplicación específicamente diseñada para los niños menores, diferente de YouTube, donde todo el contenido está curado y realizado para que sea específico para los menores. Pero es verdad, y lo estábamos hablando antes, que cuando los niños empiezan a tener cierta edad, quizás esta aplicación la ven un poco infantil. O sea, le queda corto, ¿no? Exacto. Porque el contenido al que pueden acceder, YouTube Kids, lo limita muy bien. Exacto. Entonces, tienen que acceder a otro tipo de contenido, ¿no? Hablábamos de dibujos o algo así un poquito más de mayores. ¿Cómo hacemos eso? Exacto. En ese caso, bueno, pues antes de que el niño ya sea mayor y pueda tener su dispositivo y demás, pues bueno, las experiencias supervisadas de YouTube, que es de lo que me gustaría hablar, es la posibilidad que damos a los padres o cuidadores de que puedan crear una cuenta supervisada en YouTube para su hijo. ¿Y esto qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir regular en diferentes rangos de edad, que lo vamos a ver ahora. Tenemos tres opciones dependiendo de la edad de nuestro hijo o de las necesidades de cada familia. En este caso podemos ver aquí Explore. Explorar, esta sería la primera opción cuando el niño es la primera vez que accede a YouTube. Aquí vamos a tener acceso a un contenido de YouTube, pero restringido. Digamos que son niños, pues a partir de los nueve años, ese primer contacto con YouTube. ¿Qué hace esta funcionalidad? Pues nos va a eliminar, por ejemplo, retransmisiones en directo, nos elimina los comentarios, los niños no pueden crear canales. Puedan interactuar, ¿no? Exacto. Y la idea es que ellos tengan ese primer contacto con YouTube, pero de una forma restringida y protegida. Cuando los niños van creciendo, pues vamos a tener la siguiente alarma. Aquí incluyen un poquito más vídeos, pues bueno, digamos, un poco más mayores. Serían niños a partir de 13 años. Aquí, por ejemplo, pueden ver comentarios, pero no pueden comentar. Y cuando creemos que el niño está preparado, pues para seguir adelante, es lo que veríamos la mayor parte de YouTube. Aquí incluiríamos casi todos los vídeos, excepto aquellos que están marcados para mayores de 18. En estas tres configuraciones, como es una cuenta supervisada y por tanto pensamos que de un menor, se restringe mucho, como decíamos, las funcionalidades a las que pueden acceder, asimismo como los anuncios. Aparte de estas funcionalidades, pues como sabéis, Google y YouTube se preocupan mucho por el bienestar y la salud mental, pues tanto de los más jóvenes. Y lo que hacemos también es incluir este tipo de herramientas para manejar el tiempo que los niños y adolescentes están pasando en YouTube. Desde recordar tomarme un descanso, pues puedes ponerlo desde cada hora, media hora. Le va a aparecer en la pantalla, ¿no? Recuerda que tienes que tomarte un descanso. O es hora de irse a la cama. O, por ejemplo, quitamos el autoplay del siguiente vídeo. Estas son unas formas... Ay, me gusta mucho. Exacto. Para que al final... Para el scroll este infinito que hay, poderlo... Exacto. Al final, muchas veces sabemos que los niños y adolescentes les cuesta hacer esa regulación. Si podemos con herramientas ayudar a los padres y a los menores en esta gestión, pues es algo interesante. Pues fíjate, lo veo muy completo. Y otra de las cosas que habías comentado también antes, ahora nos contarás cómo se regula, es que también te permite saber el tiempo de uso y el contenido al que tienen acceso, ¿no? Exacto. Esto lo podemos hacer de varias formas. A través de Family Link, que es una aplicación que tiene Google, pero incluso dentro de YouTube, cuando lo veamos ahora en la forma de configurarlo, hay un apartado que se llama My Activity y aquí tú puedes tener acceso a todo el contenido que tu hijo ha visionado en YouTube. Esto es importante también, pues como decíamos, no para controlar, pero sí para saber lo que ellos están viendo. Incluso si hay vídeos que quizás no te gustan, puedes seleccionarlos para eliminarlos y que no aparecen en su cuenta. Y es importante también, pues para entender qué es lo que nuestros hijos ven y qué es lo que les gusta. Además me gusta porque luego da lugar a poder hablar sobre el tema, porque lo ideal es hacerlo acompañados, pero vamos a ser realistas. Muchas veces ellos están viéndolo de manera autónoma, entonces cuando tú ya has visto qué contenido ha tenido acceso, te puede dar pie a luego poder tener conversaciones. Exacto, y también preguntarles si qué te ha parecido este vídeo, por qué te gusta este creador, y tener esa conversación que quizás si simplemente les dejamos el móvil pues no podemos tener. Que quitemos esa idea de lo estoy haciendo para controlar a mi hijo, sino al revés, sino me voy a interesar por qué cosas está viendo mi hijo. Yo me lo invento a mis hijos, bueno no me lo invento porque es real, pero uno de mis hijos, por ejemplo, le gustan mucho los legos, entonces consume mucho contenido de legos. A mí me puede dar pie a luego poder tener conversaciones sobre, oye, he visto que has estado viendo un vídeo de construir una ciudad con legos, cuéntame, ¿no? Sí. Entonces ahí darle esa foto. Pues cuéntanos, Pilar, cómo se puede configurar, porque es más sencillo de lo que nos parece, ¿eh? Entonces cuando estamos en nuestra cuenta de YouTube, miramos aquí abajo y entramos en configuración, y veis aquí arriba que pone configuración parental. Esto solo te va a salir si tienes una cuenta ya supervisada, si no, no aparece nada. Y como veis aquí, bueno, pues yo tengo las cuentas de mis hijas, pero he creado una específica para hacer esta prueba. Vamos a usar esta cuenta que se llama Hijados, y aquí lo que me va a preguntar es, ¿quieres hacer esta configuración para YouTube Kids o para la experiencia supervisada? Y en este caso, pues vamos a hacer la experiencia supervisada, que es lo que estamos viendo. Ya hemos comentado que YouTube Kids, por ejemplo, hasta 8 años está muy bien, y cuando ya tenemos hijos más mayores, nos parece que no hay nada que hacer, y resulta que tenemos esa opción. Exacto, y es importante. Aquí simplemente lo que nos va a decir es, la experiencia de YouTube Kids, como tú dices, es totalmente supervisada, esto estamos haciendo una apertura hacia YouTube controlada, pero quizás hay vídeos que como padre no me gusten, simplemente nos está avisando. Vamos a decir seleccionar. Y aquí como veíamos, nos va a dar estas tres opciones, dependiendo de la edad, o lo que yo considere que mi hijo está ahora mismo capaz de ver. Entonces, yo en este caso voy a decir explorar, que es la primera entrada a YouTube, y lo que nos dice es, bueno, es para niños a partir de 9 años, puede haber contenido musical, quizás explícito, simplemente nos está como avisando todo el rato que ya no estamos en YouTube Kids, que pasamos al contenido de YouTube, pero siempre desde una parte distingida. Y ahora simplemente lo que nos va a decir es, pues uno, que podemos cambiar la configuración en cualquier momento, mi hija va creciendo, yo puedo pasar de explorar a explorar más, por ejemplo, me va a explicar también que podemos bloquear canales desde nuestra cuenta de YouTube, si hay algún canal que no me interesa, yo lo doy y digo, este se elimina. Y también como veíamos antes, desde la página de mi actividad, yo voy a poder controlar esos vídeos que mi hija ha visto. Siguiente, le doy a siguiente, y simplemente lo que me dice es, política de privacidad, que como cualquier otra, tendríamos que verlo. En este sentido, ahora mismo ya estaría configurado. Entonces, lo que podemos, como veis aquí, pues yo puedo quitar, por ejemplo, en este caso tiene, la reproducción automática se quita, puedo pausar el historial de búsqueda, reproducciones, etc. Y si me fuera al dispositivo de mi hija, que como decíamos, no tiene un móvil, pero yo le dejo una tableta, por ejemplo, para cuando vamos de viaje, ella tiene su cuenta, al acceder, ese allá entraría en esta cuenta supervisada de YouTube, teniendo todo ese acceso, que no es a todo el amplio contenido que disponemos en YouTube. Entonces, es una forma de estar más confiados a la hora de dejar un dispositivo a un menor. Pues fenomenal. A mí me ha parecido sencillo, fácil y sobre todo, muy, muy útil. Sí. Porque además, como decía antes, cuando los niños son pequeños, parece que lo tenemos más claro, y cuando llegan a otras edades, que son a partir de los 8, 9 o 10 años, los padres nos dan la sensación de, bueno, ya no hay nada que hacer, y estamos un poquito a merced, de a ver qué ocurre, y nos pasamos más tiempo regañando, de dónde te has metido, qué has estado viendo, que acompañándonos. Exactamente. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Pilar. Nada a ti. Por tu tiempo, y por la explicación. Encantada de estar aquí. Gracias.